La Brigada Antinarcótico Sur realizó un masivo operativo antidroga durante la madrugada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el sector de Lo Valledor, donde se incautó cerca de una tonelada y media de droga. Esta y otras informaciones en la siguiente síntesis policial. Fueron seis meses de investigación, indagación que finalizó con seis personas detenidas y más de 1.775 kilos de drogas incautadas la madrugada este martes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la popular feria de Lo Valledor. Masivo operativo realizado por la Brigada Antinarcótico Sur de la Policía de Investigaciones, donde se efectuaron diversas dirigencias para dar con el paraero de la banda, compuesta por tres ciudadanos chilenos y tres bolivianos, que se dedicaban a internar cocaína, marihuana y pasta base desde el vecino país hasta Arica. Droga que tenía como destino la zona sur de Santiago y que se encontraba en la bodega de la feria para ser distribuida. Ellos ingresaban la droga por pasos no habilitados, la copiaban en la ciudad de Arica y posteriormente era trasladada a la zona central en camiones largados con verdura y cebolla, como ocurrió en este caso. Un millonario robo afectó al consejero económico de la Embajada de Francia en Chile, Ibis Cadilló, justo cuando el profesional se encontraba fuera del país. De acuerdo a los antecedentes entregados por la PDI, los antisociales entraron a la vivienda ubicada en la comuna de Las Condes y sustrajeron joyas y dineros, botín avaluado en 20 millones de pesos. Al momento del atraco, el inmueble se encontraba solo. Posteriormente, la asesora del hogar se percató del incidente, que hasta el día de hoy no tiene a ningún culpable. Sin embargo, la Fiscalía Metropolitano Oriente está realizando todas las indagaciones para dar con el paradero de los delincuentes. Carabineros logró detener a uno de los tres delincuentes que asaltaron una vivienda ubicada en los palquis Camino a Farellones. Robo que se efectuó cerca de las 5 de la tarde, este martes, cuando los zampones ingresaron a la vivienda e intimidaron a la nana con un machete. Los sujetos escaparon a pie por los cerros del lugar. Pese a aquello, un helicóptero de la Prefectura Aeropolicial logró interceptar a uno de los asaltantes, que es menor de edad.